Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Siempre presente está mi barrio, con algo de lucas son voluntarios, no es solo un gris todo el año, esto es de verdad, no es un engaño, déjame decirte lo que siento, es hora de ponerse, ir corriendo, que no tiene, siempre pone, por eso el que tiene, que se asome. ¿Qué pasa con el cash? Se necesita mucho más, tranquilito, ¿dónde vas? Empresario, ¿dónde estás? Puro corazón, es la teletón, puro corazón, es la teletón. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Y vamos Chile, falta muy poco, si ellos no se rinden, nosotros tampoco.